¿Qué es el seleccionado de River? Contra Vélez también han tenido algún momento de dispersión. Aquí por la tarde habrá un entrenamiento donde sí ya Gallardo va a terminar de definir los 11 para jugar mañana. Seguramente con Tomás Andrade entre los titulares por Pity Martínez y en principio sería la única variante. O sea, juega Tomé Andrade. Bueno, estamos viendo imágenes de los All Blacks ahí en el Monumental. Estuvieron con los jugadores, pero ¿fue solo un saludo o hicieron algún tipo de ejercicio? No, no, no. Exacto, sí. Estuvieron haciendo una especie de postas, digamos, mezclados con tres integrantes del plantel de River y tres integrantes de los All Blacks. Tranquilamente pudo haber pasado Juancito con ese porte y esa vestimenta negra como un All Black más. No, pero ¿saben quién fue el segundo pateador más fuerte de la tarde? Obviamente que el primero fue un integrante del conjunto neozelandés. ¿Pateador? El Rey Arturo. Bueno, pateador. El Rey Arturo, sí señor, que llegó a tirarle a la pelota a 142 kilómetros. ¡La vas a sacar del estadio! ¿Por qué? La vas a sacar del estadio. Lo que nunca pasó en el Monumental. Ahí olvidate que llega hasta el Aeroparque. Había, claro. Igual, como ya lo dijo Gallardo, mucho no le gustó esa frase cuando la tiró el Rey. Porque bueno, obviamente que acá se defiende de otra manera. Pero el hombre, mirá, definió muy parecido al gol que le hizo a Talleres. Viste que él ve una pelota y un arco cerca y directamente le pega a todo el lugar. Menos mal que estaba en la red. Más o menos le dio parecido. Sí, sí, totalmente. Exactamente. Bueno, y la verdad es que, a ver, la mayoría de los jugadores también entre otros estuvo Augusto Batalla. Hombre, que le gusta mucho el rugby. Y también se declaró de alguna manera, bueno, cómo no, ¿no? Fanático de... Ahí lo veíamos sacándose una selfie. O sea, a usted le hubiera dado el físico. Exacto. Es una pregunta. Si a usted le hubiera dado el físico, querido Pela. Hola, León. Le hubiera gustado ser un... Ya te quedó, ¿eh? Sí, no, pero por eso. Yo... Garraiera, ahora la Grego León. Escúcheme. ¿Le hubiera gustado si le hubiera dado esos hombros? Sí, yo... Sí, ¿qué hubiera sido? ¿De qué hubiera jugado el rugby? De Wynn. De Wynn, seguramente. Lo que pasa es que Susurba no está Lábil para jugar con el costado. Pero si no... No, no. Yo, de hecho, haciendo una absoluta autorreferencia, ¿no? Sí, sí, sí. A todos nos gustan. A mí me encanta. Mi incursión en el periodismo fue comenzando a cubrir rugby, ¿eh? Muy bien. Incluso citas. Muy bien. Y la hora... De Palomar. Citas de Palomar. Me planteó un lagrimón. Escúcheme. Hablando de citas, ¿no? No, no. Citas está aquí nomás. Ah, en bolas, ¿no? Está aquí nomás, al lado de River. Bueno, en algo me puedo equivocar. Sí, sí, totalmente. Un chirlito, ¿no? Un chirlito. Métete un poco en la urba, Marce. Bueno, entonces, mora al banco, Juan. Ese es el regreso, esa es la noticia, porque lo del cambio de Piti Martínez caía de maduro. Sí, sí, mora al banco, después de prácticamente más de un mes de hacer tareas diferenciadas. Hoy, hablando con él, la verdad que se lo veía conmovido al uruguayo, porque pasó por un proceso muy complejo. Es una lesión muy difícil, no solamente la pubalgia, sino un entesitis que es derivado de una lesión muy compleja. Habló mucho con Gallardo en este último tiempo. Gallardo pasó por una lesión parecida. Bueno, Juan. Muchas gracias, estaremos pendientes de la información y mañana nos encontraremos a las 8 de la mañana. ¿Qué clima mañana de la noche, Juan? Está previsto en el Monumental, 20 horas. Fresco. Hasta fresquín y la cosa, ¿no? Sí, pero no tan fresco como hoy, ¿eh? Sí. ¿Usted va a ir? Sí, es cierto, es cierto. Porque mañana va a rotar el viento, Leo. Ahora tenemos un viento sudeste, pero ya mañana a partir de las primeras horas seguramente que rotará el norte. ¿Te explico por qué? Y nosotros vamos a ir, sí. ¿Te voy a explicar por qué? Porque mañana más de un millón de personas van a ver a la Virgencita de Luján. Y la Virgencita es piadosa y mejora el clima para que la gente no la pase mal, como tantas veces ha ocurrido que llovía un poquito. No será el caso mañana, así que ese gesto que viene de arriba se aprovechará en estadios como el de Vélez para los Pumas y los Oblacs y en el de River con Vélez y River.